Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra cuando le digo que tenemos el estar con Dios nos permite tener una esperanza esto también implica ese nivel de esperanza que usted pasa a ser un pueblo distinto al resto de los pueblos que están sobre la tierra lo que en algún momento si uno se desenfoca puede llevarlo a pensar que es mejor puede llevarlo a traer un poquito de arrogancia no pasa por la arrogancia sino que lo que nos hace distintos es le repito, la salvación y la esperanza que usted si entiende el concepto, si entiende el concepto que es la parte más complicada en este tiempo entender este concepto, si usted entiende que Dios está por encima que no es solamente una cuestión nominal no solamente de creer que hay algo más grande sino que Dios está por encima que Dios tiene planes de bendición que Dios quiere bendecirlo si usted entiende este concepto entonces como dice el libro de Isaías capítulo 60 le dije que había un montón de versículos por ahí cuando dice el libro de Isaías capítulo 60 aunque haya tinieblas a tu alrededor de las tinieblas el Señor va a hacer que resplandezca su luz y la luz de Dios resplandece a través de la iglesia si usted entiende este concepto entonces Dios lo pone en alto para que sea luz para aquellos que están en oscuridad en tinieblas y en dolor y estando desde esa posición busquen la salida miren como un faro a la iglesia usted es iglesia así que miren su vida como un faro ojo como anda ojo a lo que alumbra miren a su vida como un faro y digan yo quiero vivir de esa manera yo quiero tener lo mismo yo creo que se puede alcanzar existe otra manera de vivir eso es lo que significa ser un pueblo especial un pueblo con esperanza y un pueblo que va a ser bendecido cuanto más crisis haya usted no se asuste más confíe aunque se le mueva se le mueva el piso no se asuste usted confíe aunque vea que todo parece que está negro usted no se asuste usted confíe usted ha sido elegido como un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra y aclara versículo 7 por las dudas no por ser ustedes más que todos los otros pueblos esto para que no se la crea no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido el Señor Jehová y los ha escogido pues ustedes eran lo más porquería de todo ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos así que no vaya a pensar que porque era tan bonito sino al contrario porque los demás eran peor esa es la situación sino por cuanto Dios los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres los sacó el Señor con mano poderosa y los rescató de servidumbre otra vez la opresión reinante de la mano de Faraón rey de Egipto todo esto para apuntar y llegar a este versículo versículo 9 conoce pues oh iglesia iglesia restauración conozca que Dios es Dios conozca que Dios es Dios hay una carga en este tiempo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace un par de semanas desde hace varios meses pero estas últimas semanas nuevamente ahí como golpeando como punzante una carga sobre esto el que sea abierto nuestro entendimiento que se abran los ojos nuestro entendimiento como dice el libro de Efesios la carta a los Efesios que podamos comprender que podamos avanzar que podamos darnos cuenta que pedazo de Dios es Dios que bajemos un poquito a Dios sencillamente de un altar de una imagen de incluso de la cruz que dejemos de mirar al Cristo crucificado pensando en el siervo sufriente que es a que cambiemos esa visión una visión tradicional del cristianismo de pensar en el Jesús sufriente y decir pobrecito y quedarnos con esa imagen sino trascender a la imagen real de lo que la Biblia dice porque la Biblia no termina con Jesús en la cruz lo que hace el cristianismo no es Jesús en la cruz lo que hace que usted sea una persona victoriosa que usted sea una persona de fe no es Jesús en la cruz sino que el apóstol Pablo dice curiosamente dice si Jesús no hubiera resucitado vana sería nuestra fe por lo tanto la cruz no es lo que hace la diferencia lo que hace la diferencia es que después de la cruz Jesús resucitó y se levantó con poder y viene en victoria y si le describo como dice en Apocalipsis viene sobre un caballo blanco con sus cabellos rizados sus vestiduras blancas su cinturón de oro sus pies como de bronce está re fuerte Jesús o sea ya no es la imagen esa del pobrecito sino una imagen victoriosa y de poder ese es el Dios al que debemos conocer al que en este tiempo usted tiene que confiar conozca iglesia pues que el Señor tu Dios es Dios es Dios y como cantamos ministrando cuán grande es Dios cuán grande cuando dice voy vuelvo porque esto lo iba a leer después me adelanto ahora Efesios capítulo 3 versículo 19 que dice precisamente 18 sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea y acá está diciendo exactamente lo mismo conoce que grande es Dios sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura que usted pueda llegar a a medir que usted pueda llegar a a visualizar yo digo a veces de chico me gustaba mucho sin conocer nada sin entender nada pero me gustaba mucho la astronomía y leía sobre astronomía y cuando era adolescente me comía todas las series de Carl Sagan y todas las películas de Cosmos y todo me miraba todas las películas sobre cuestiones del universo las teorías del universo la famosa teoría del Big Bang a veces tan pisoteada a veces tan exaltada y un montón de cosas y uno de los de los conceptos sobre la visión del universo cuando usted estudiando o mirando el cielo uno de los conceptos que tiene sobre eso es que no lo es imposible verlo todo o sea por más que usted tenga el mejor telescopio el super telescopio no puede ver el universo sino que ve parte de lo que es visible lo que es cercano no hay manera de poder verlo todo no solamente no hay manera de poder verlo todo sino que tampoco hay manera de poder conocer aunque existen cálculos solamente matemáticos que sean cálculos matemáticos no quiere decir que sean reales en la realidad valga la redundancia sino que es una estimación matemática de cuánto es la medida del universo entonces se hace un cálculo bueno si es que hay tantas galaxias y si las galaxias están a tanta distancia y si habla entonces el universo mide no sé cuánto pero tremendo no se puede conocer entonces con ese concepto en la cabeza piense que Dios es el que creó el universo piense que Dios está fuera del universo piense que él pertenece a un plano distinto y superior por lo tanto todavía más grande que el universo más grande es Dios como dice el salmo no recuerdo si 120 121 que dice ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿cómo voy a ser? a veces uno tiene esa intención a veces es común en el ser humano pretender escapar de Dios como por ejemplo Adán Génesis cuando se escondió en el huerto uno tiene esa idea extraña de pretender escapar de Dios usted tiene esa idea extraña de pretender escapar de Dios hay un recurso psicológico que todos en algún momento hemos utilizado y capaz que usted utiliza para escapar de Dios le digo el recurso psicológico por lo tanto depende de nuestra convicción de nuestro entendimiento pero es totalmente inútil es inútil pero nuestra cabeza cree que sirve y ese recurso es dejar de orar entonces como usted no habla Dios no sabe es estúpido pero es un recurso que toda persona que empieza a entrar en una situación de crisis o que empieza a llevar una vida de pecado lo primero que hace es no se acerca a Dios por las dudas no es algo que Dios entere a ver y después ya pasa a otro nivel y dice no me acerco a Dios porque me invito en su papo ya pasa a otro nivel entonces no se puede no hay manera a donde huiré de su presencia donde me esconderé de su espíritu dice piense piense en la imagen de un tipo que escribió ese salmo allá por aproximadamente no sé calcule dos mil años tres mil años antes de Cristo y con su tecnología con su capacidad de visión que el tipo llega a decir si subiera a los montes porque más alto que un monte no conocía si subiera a los montes ahí estás si me voy a lo profundo del mar también ahí estás si me meto adentro una cueva también ahí estás eh viejo para un poco en la visión del salmista es imposible bueno calcule que eso todavía es mucho 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 más grande todavía la magnitud de Dios por eso Pablo dice que usted pueda entender cuál es su anchura nunca me acuerdo el orden de lo que dice su anchura longitud profundidad y altura encima de las cuatro dimensiones cuál sea pedazo qué pedazo de Dios que es Dios cuando nosotros llegamos a esa a poder tener ese nivel de entendimiento más allá que hay un montón de cosas que no las voy a poder desarrollar todas porque no las voy a tener acá hasta la tarde porque a la tarde tengo nivel 3 más allá de eso hay una cosa fundamental que es la primera que usted tiene que entender cuando yo me coloco en entender eso de Dios y veo mi pequeñez delante de Dios que esto no es para humillar sino para reconocer mi posición genera sobre su vida cobertura y protección veo alguna vez la imagen en foto o en la realidad si lo hizo si lo sintió seguramente que sí cuando va un padre y permítame y no quiero por favor ninguna ofensa por una cuestión de género ni nada de eso y no me vengan con ningún mambo extraño de igualdad de género y todo lo demás permítame quedarme con la imagen paterna ¿vió alguna vez una foto o en la realidad la imagen y la sensación si lo vivió cuando un nene de entre 2 y 3 años ya en pleno conciencia razonamiento no un bebé 2 y 3 años aproximadamente a partir de esa edad va de la mano de su papá ¿vió la manera en que el nene levanta la mano para agarrar la mano del papá y cómo lo mira y cómo después lo sigue en todo momento y quiere imitar o quiere igualar o quiere copiar o quiere aprender esa es la posición que nos pone a nosotros delante de Dios cuando entendemos lo grande que Dios es yo inevitablemente me llevo a también los hijos siempre son distintos pero entre todos mis hijos entre los 5 que tengo siempre hay uno de ellos que recuerdo una de las de las de las mujeres recuerdo una situación aproximadamente hay los 3 años por ahí de sentir todavía recuerdo yo dígame melancólico si quiere pero de sentir la mano chiquita agarrada a mi mano esa sensación todavía la tengo y lo que el otro siente mi hija en este caso esa protección que siente al estar delante del pedazo de bestia este que es el padre encima barba negra tenía en esa época tenía pelo y todo peor todavía eso es eso es la imagen obviamente la comparación es muy lejana pero en esa relación esa es la imagen que tenemos que tener de Dios volvemos a Deuteronomio por favor Mati Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones el Dios fiel es el que te sostiene el Dios que es Dios es el que tiene para vos en este tiempo un camino de seguridad que es lo que tenemos que hacer entonces o sea capítulo 6 versículo 1 vengan y volvamos al Señor venid y volvamos a Jehová porque el arrebató y nos curará hirió y nos vendará nos dará vida estos dos versículos son muy proféticos pero tengo que leerlos igual nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y versículo 3 en el que quiero hacer hincapié conoceremos una vez que usted conozca a Dios conoceremos a Dios conocer a Dios tiene un sentido muy profundo hablaba uno de los jóvenes estos días que conocer a Dios es mucho más mucho más profundo que simplemente saber quién es usted puede conocer gente y sin embargo no la conoce no conoce gente que no conoce conoce un montón de gente yo conozco gente pero mire a veces tengo la fea experiencia me pasa muy seguido y ya me preocupa de mí me pasa muy seguido que gente me salude yo no sé quién es me pasa muy seguido que me saluden con demasiada confianza digo y este quién es digo yo y obviamente ahí ponemos cara de televisión hola cómo te va quién será este tipo para que no se sienta mal el otro entonces conozco a fulano conozco a mengano veo gente a veces por la cuestión solamente de estar en el altar o en algún evento más grande cuando uno está en un escenario que no se ve nada como por ejemplo el pentecostés del mes de junio entonces uno está lleno de luces y casi no ve nada cuando se prende las luces generales ve un poco pero la gente después viene y saluda como si ah yo estaba ahí y si yo conocemos gente me conoce gente pero la gente que me conoce me conoce podemos conocer quién es Dios podemos saber que existe Dios podemos llegar a entender esto que le estoy diciendo la magnitud tremenda de quién es Dios podemos llegar de golpe hasta sentirnos poca cosa delante de quién es Dios hasta entender que Él es como decía recién en Deuteronomio el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia al que nos envuelve que nos cobija que nos cuida pero podemos todavía aún aún que conocemos a Dios no conocer a Dios es el tiempo donde tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios desde lo teórico usted tiene la Biblia es de lo práctico su presencia en la Biblia usted conoce cómo Dios piensa lo que Dios hizo conoce las promesas lo que le espera en su presencia usted conoce el aroma la suavidad la dulzura el amor de Dios usted puede tener no sé amistades a distancia puede tener relaciones a distancia puede tener amoríos a distancia existen en épocas de redes incluso cada tanto aparece en las noticias que se conocieron a través de X red y después un día bueno fue y se casaron está todo lindo usted puede tener todo a distancia pero yo pregunto a ver y contésteme con sinceridad puede tener hijos a distancia todavía no se inventó el día que se inventa vamos a tener un problema todavía no se inventó entonces está todo muy lindo está todo bien pero hay un ingrediente adicional que es necesario en el cual es necesario avanzar que es el conocer a Dios en intimidad por eso dice o sea conoceremos y una vez que conocemos proseguiremos en conocerle conocer a Dios es llegar a la puerta de su casa conocer a Dios es golpear la puerta y que la abra conocer a Dios es como dice Jesús en Apocalipsis y aquí yo estoy a la puerta y llamo estoy golpeando el que abre la puerta yo entraré me sentaré con él cenaré con él y él conmigo usted conoce a Dios pero hasta que no pasó la puerta y no se sentó con él y no conversó con él y no comparte algo con él todavía no lo y aún así todavía no lo conoce a Dios ¿cuánto? ¿cuánto tenés de casado Ana? ¿alguien más tiene más de 45 años de casado? ¿alguien llega? ¿Joel? no, no no llega todavía le falta un poquito yo en la semana que viene cumplo 32 años de casado 32 años de matrimonio pregunto pongo a la a la a la hermana Ana como ejemplo así zafo un poco conoces a tu marido totalmente y cada día uno va conociendo o y cada cada día que pasa uno se va dando cuenta que pensaba que conocía y hay algo que no conocía todavía por supuesto que 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 lleva a un nivel de intimidad y de conocimiento donde basta con mirarse basta con un gesto a veces nada pero aún así todavía falta un poco más entonces imagínese que con haber recibido a Cristo con leernos la palabra con orar un día con estar en la iglesia usted no conoce a Dios entonces conocemos golpeo la puerta me abre la puerta entro conocemos entra él a mi corazón y proseguiremos en conocerle y conocer a Dios trae bendición trae victoria trae prosperidad salmo 90 y 1 salmo 91 me voy para atrás versículo bueno desde el 9 porque me gusta no más porque es algo con lo cual siempre oro y muchas veces ministrando también y porque le muestra la diferencia que usted tiene con los demás porque has puesto a Jehová que es mi esperanza aprenda a poner a él por esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti seguramente más de una vez se escuchó esta frase ¿no? a sus ángeles mandará cerca de ti y te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hoyarás al cachorro del león y el dragón y acá empieza esta parte que punto a punto preste atención versículo 14 por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto escuche 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 Dios habla aquel que es el que te dio es el altísimo que te dio habitación el que extendió su sala sobre tu vida como refugio aquel debajo del cual vos estás habitando aquel en el que estás viviendo y en el que pusiste tu esperanza ponga su esperanza en Dios a ver en Dios no en los hombres estamos usted ya lo sabe estamos en época electoral hoy creo o ayer o hoy o mañana empieza oficialmente nuevamente la campaña así que a partir de mañana prepárese que lo van a lo van a bombardear van a levantar va a levantar la tapa inodoro le van a dar una boleta así va a estar prepárese para todo eso insoportables que son pero no si bien usted puede tener y permítame esto usted puede y tiene todo el derecho de seguir la ideología política que quiera de tener una afiliación política con quien quiera de militar en la política de quien quiera usted puede ser de lo que quiera puede hacer lo que se le dé la gana puede pensar lo que le guste puede votar a montoto mire no importa pero no ponga en esa persona su confianza y esperanza por encima de Dios porque debajo de aquel bajo el que usted se coloca es el que va a determinar su destino si su confianza está puesta en el partido X aguántese lo que le venga con todo el paquete que le viene y no hablo de uno de cualquiera no hablo de un partido de cualquiera ponga su acompañe su convicción el mes que viene voy a hablar un poquito de eso como siempre lo hago para estas épocas más que nada en esta ocasión teniendo en cuenta que no puede usted violar los principios cristianos teniendo en cuenta que usted no puede apoyar y ser cómplice y darle a alguien el permiso el derecho que use su nombre para ejecutar una ley o para dar a luz una ley entonces ojo no los ejecutivos sino los legislativos no importa tanto el ejecutivo así que tenga libertad de votar a montoto en serio a quien quiera mire hasta la izquierda le permitiría que vote mire no importa cualquiera que sea pero legislativo aquellos que tienen los cargos diputados y senadores nacionales y provinciales ojo porque esos son los que deciden las leyes y en su nombre va a decir ah Mirta me dio permiso de votar a favor de y ahí se la va a tener que aguantar porque le dio el permiso entonces ojito a quien le va a dar el permiso de usar mi nombre pero eso se lo voy a decir mes que viene todavía no más allá de eso que usted tenga la ideología que tenga no ponga nunca a ninguna ideología por encima del señor póngase por debajo al abrigo del altísimo bajo el cuidado del señor y él es el que va a velar por su vida crea solamente en él crea solamente en él volviendo al salmo donde me quedé ¿en qué principio usted? por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido el nombre del señor y así como en cuanto a la presencia de Dios conocer el nombre del señor no tiene que ver con saber cómo se llama conocer el nombre del señor no es entrar en un absurdo y ridículo discusión o debate teológico de ¿cuál es el nombre de Dios? que las letras que tal letra que esta que la otra que el hebreo que el arameo que con vocales que sin vocales que el tetragramatón esas cosas se discuten entre los días el tetragramatón tiene nombre remedio ¿no? bueno parece un remedio simplemente tiene ese nombre el juego de las cuatro letras hebreas que en la Biblia aparece como nombre de Dios que no se puede pronunciar porque no tiene vocales entonces el problema no es ay ¿qué dirá? ¿cuál será el nombre? no conocer el nombre significa en el simbolismo bíblico en el entendimiento bíblico conocer el nombre significa conocer a la persona el nombre significa la esencia el nombre tenía en la antigüedad la importancia de que el nombre que tiene alguien eso es vos te llamas tal porque eso sos vos te llamas tal o te vas a llamar de tal manera porque eso vas a ser siempre digo cuando menciono estas cosas cuando tenga un hijo sea sabio en el nombre que le va a poner no cometa burradas como algún caso de conozco de ponerle a su hija Jezabel porque queda tan bonito porque tiene una carga en serio tiene una carga espiritual muy fuerte y si después la nena le sale como se decía antiguamente para ser antiguo entonces queda más elegante si la nena le sale ahí floja de casco suelto así era ¿no? casco suelto era eso es muy viejo sea sabio en lo que le pone el nombre identifica y representa a la persona entonces ¿qué es conocer el nombre del Señor? es conocer la esencia de Dios es conocer quién es Dios es conocer qué piensa Dios es saber lo que Dios tiene para darle cuando usted conoce el nombre del Señor entonces Dios le pondrá en alto es un tiempo donde tenemos que avanzar en conocer a Dios es un tiempo donde tenemos que profundizar el conocimiento de la esencia de Dios otra vez Efesios 3 por favor versículo 18 y 19 sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura longitud profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que accede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios sentirse pleno depende de conocer a Dios en estos momentos de insatisfacción permanente donde toda la gente nada le llena nada lo completa donde siempre a alguien le falta 5 para el peso donde por cualquier cosa usted está molesto o se queja de este o se queja del otro donde se ha perdido el concepto de sentirse bien de ser feliz donde se ha implantado la idea errónea de que la felicidad es una meta alcanzar evitando un concepto tan elemental como que la felicidad es un camino a transitar la meta de la felicidad no existe no existe no existe ese lugar donde de golpe usted llega al final del arco iris y se encuentra con un arcón lleno de monedas de oro entonces ¡ah! soy feliz no existe no existe no existe que se abra la puerta de la cuarta dimensión entonces entra y los ángeles lo reciben no existe no existe el momento de plenitud tal donde usted anda caminando entre las nubes porque ha encontrado tal el amor de su vida que ha llenado su corazón no existe si el amor de su vida si tal persona es la que llena su corazón el día que esa persona tiene un ataque de hipo por ser muy elegante el día que la persona tiene un ataque de hipo ¿qué le pasa a usted en su corazón? como le dije al principio el corazón del hombre engaña cuando usted seguía por sus sentimientos termina cayendo en precipicios y termina fracasando cuando seguía por sus emociones termina metido dentro de tremendos agujeros confíe solamente en una cosa en Dios y en lo que Dios le manda hacer busque conocer a Dios vuelvo a decir no lo pongas o seas conozca y avance prosiga en conocer a Dios la plenitud de su vida no depende de una persona la plenitud no depende de un nivel social no depende del celular que tenga ni del auto que compra la plenitud no depende de como sea su casa en que barrio viva o no viva su plenitud no depende de quien gobierne su plenitud no depende de que lugar esté mis hijas pobres las mellizas me siento mal me quiere agarrar como padre lo he hecho pero me quiere me vuelve ¿no? porque es inevitable tener esa sensación pero no es mi culpa dicen ¿por qué no nacimos en Estados Unidos? dice una una de ellas que se la pasa todo el día hablando el inglés porque le gusta y quiere estudiar una de las dos dice cuando sea grande me voy a vivir a Estados Unidos porque allá esto porque allá aquello porque encima encima tienen una amiga de la escuela ex compañera de la escuela que se fue a vivir a Estados Unidos peor todavía hablan se mandan cosas les muestra cosas qué sé yo entonces me siento mal pero ¿por qué? esa sensación de frustración que genera ¿por qué no se siente bien? ahora no es mi culpa culpa del país no es mi culpa culpa de los gobiernos que tenemos entonces cuando pienso eso digo sí es mi culpa por haberlos votado entonces es un círculo ¿no? pero la plenitud no depende de en qué país usted viva la plenitud depende de saber cuán grande es Dios y de conocer lo que Dios hizo por usted cuando usted puede meterse como le dice el ejemplo del universo en cuán grande es Dios y empieza a probar a saborear a degustar el amor de Cristo conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento porque no se puede entender lo que Dios hizo por nosotros luego de haberlo conocido entendido entonces ahí usted será lleno de toda la plenitud de Dios y si usted está lleno si está lleno no le falta nada si está lleno no entra otra cosa si está lleno no entra el problema si está lleno no entra la angustia si está lleno no entra el temor si está lleno no entra si se fue al tenedor libre un sábado a la noche y se comió hasta el hasta el mantel no le entra más nada no está porque conozco algunos que son no le entra más nada si no sé cómo es ahora gracias a Dios pero la época que yo tomaba el tren roca podía ser cualquiera de las dos opciones en Banfield o en Lanús yo vivía justo justo en el término medio en el lugar donde tenía 15 minutos para la estación de Banfield o 15 minutos para la estación de Lanús entonces me tomaba el colectivo el primero que venía me daba lo mismo el primero que venía me llevaba a cualquiera de las dos estaciones ahí me subía al tren trabajaba en microcentro en esa época entonces cuando usted subía al tren en Banfield un día de semana a las 8 de la mañana terminaba así y después se abría la puerta a Lanús y cuando se abría la puerta a Lanús usted pensaba que ya no entraba nadie entraba y ya no quedaba así ya quedaba así y ni se le ocurra que venía como era mi costumbre ir leyendo el diario o la biblia bueno más de una vez me quedó la biblia acá con la cara pero cuando salía de Lanús que tenía todavía dos estaciones más tres estaciones más de Lanús Herli Avellaneda y Ligoyen hasta Constitución cuando salía de Lanús a esa hora olvídate olvídate se abría la puerta en Herli olvídate no entraba nadie más Lanús era como la maldición era tremendo no entraba nadie más cuando usted está lleno no le entra nada cuando usted está lleno no necesita nada cuando usted está lleno se siente saciado cuando usted está lleno se siente feliz entonces lo que tiene que buscar es estar lleno no del tenedor libre sino de Dios y para estar lleno tiene que conocer el amor de Cristo y conocer que grande es Dios termino Filipenses capítulo 3 versículo 7 siempre que leo este este pasaje Filipenses capítulo 3 versículo 7 digo cada vez que leo este versículo me queda picando algo en la mente y digo Pablo sabía algo que nosotros no sabemos él entendía algo que nosotros no entendemos o que todavía no entendemos él tenía una experiencia o tuvo un nivel de experiencia con Dios al cual todavía nosotros apenas rozamos llegó a tener una claridad de Cristo y del amor de Dios que lo que él habla todo el tiempo lo dice lo dice o sea tanto habla porque algo le pasó y hacia eso es lo que él está esperando y pretende o dice quiero que sean llenos pretende que nosotros lo experimentemos porque que una persona diga cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo todo lo que hacía su profesión su vida todo lo que uno cree que es lo que nos da nombre mi nivel económico los títulos que alcancé si es que tengo algún estudio o una profesión si tengo una profesión el lugar donde vivo el nombre que alcancé por ser conocido el ser reconocido mire en cuanto al nombre propio no del de Dios en dos ocasiones en mi vida en dos ocasiones en mi vida por difamación me han bajado de estar en un lugar de ser conocido por todo el mundo de un sopapo me han tirado del piso y a ser pisoteado por todos ahora estoy en esa en la segunda de un lugar de ser conocido por todos por eso le digo que todo el mundo me conoce a estar en el piso pisoteado y que todo el mundo me pasa por encima creyendo tener autoridad para pisarme la cabeza no sirve de nada ni la fama ni el reconocimiento Pablo dice todo lo que tengo todo lo que he hecho lo que he alcanzado lo que he juntado la fama lo que he adquirido mi posición mi posesión mi profesión todo eso dice lo tengo lo he estimado como pérdida por amor de cristo hay algo más grande que lo que tenemos que alcanzar y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a cristo conocer el amor de cristo conocer a cristo ganar a cristo todas estas cosas las tengo literalmente literalmente utiliza la palabra estiércol en el griego en el libro en efesios en griego dice estiércol se lo digo en castellano para que usted lo entienda porque a veces si no lo entendemos las cosas si no te confrontas si no te das su papel a la cara uno no lo entiende todo esto lo tengo por caca ya Ana ya sabía lo que iba a decir y se estaba atajando la risa todo lo tengo por estiércol para ganar a cristo porque hay algo más grande y más poderoso hay algo que todavía no conocemos hay algo en lo cual necesitamos avanzar hay algo que el tiene para nosotros un versículo más dos versículos más y ser hallado en el hay una canción que te la tengo que pasar que es en inglés pero está en castellano también que es este versículo dice y ser hallado en el no teniendo mi propia justicia que es por la que es por la ley sino que es por la fe de cristo la justicia que es de dios por la fe versículo 10 y ahí termino con ese a fin de otra vez a fin de conocerle y el poder de su resurrección hay algo muy grande de parte de dios hay algo muy grande en la presencia de dios hay algo muy poderoso estando en dios cuando usted llega a dios cuando usted se acerca a dios su vida se mete dentro de una burbuja donde lo primero siempre digo lo mismo suelo ser repetitivo tiendo tiendo a veces a repetir las cosas no porque me olvide sino porque no me queda otra cosa más que decirla no estoy en nivel gagá dice lo mismo no sabe lo que dijo usted empieza a sentir paz se acerca a dios y siente paz y no sabe por qué por eso por eso pablo pablo que también hasta eso sabe que sobrepasa todo entendimiento lo importante es conocerle a él póngase de pie por favor y llegar a entender y conocer el poder de su resurrección que no quiere decir otra cosa más que en su muerte nos dio vida en su resurrección al vencer el imperio de la muerte nos da la seguridad de que él va a hacer todas las cosas que prometió el que dijo que iba a volver de la muerte es el mismo que dijo que te iba a hacer pleno y lleno de toda la plenitud de dios cierra sus ojos conmigo te adoramos señor en esta mañana y te damos gracias por tu fidelidad y misericordia por tu favor y por tu poder por tu presencia señor y vengo a pedirte señor así mismo como pablo estaba orando por su pueblo que podamos entender cual sea señor la grandeza de tu majestad cual sea señor la anchura la longitud la profundidad y la altura cuan grande señor es tu nombre que podamos conocer el amor de cristo el que dio todo el que se dio a sí mismo el que se dio por nosotros el que entregó su vida por una iglesia firme y fuerte el que entregó su vida por vos para que tengas vida para que sea su nombre una mujer vencedor victorioso para que alcances plenitud y salvación para que puedas ostentar una vida abundante una vida feliz para que puedas decirle a los demás se puede vivir de otra manera te pido señor en el nombre de jesús que podamos proseguir en conocerte podamos señor entrar al lugar de tu presencia avanzar señor en la misma plenitud que tenés para nosotros sean abiertas las ventanas de los cielos sea abierto nuestro entendimiento habite cristo por la fe en nuestros corazones seamos llenos señor de toda la plenitud de dios de la plenitud de la plenitud de la plenitud de la plenitud de la plenitud